hola mis amigos buenos días otro vídeo más ahora vamos a iniciar la plomería vamos a hueldear quitar la plomería vieja porque es pipa de fierro esa pipa se pudre por dentro entonces pues si estamos haciendo un trabajo bien que quede perdón de una vez es un poquito más caro las pipas están más caras pero pues ahorita vamos a seguir con el vídeo para que miren cómo se suelda y todos bueno el primero ahí está la llave main está cerrada ahí es donde está ese codito de ahí vamos a cortarlo por dentro a darle vuelta para meter una pipa y agua al día de tres cuartos con su rosca para que quede aquí tenemos ya lo que vamos a ocupar esto lo compré en la tienda de materiales aquí en el vamos a decir el nombre pero en la de home depo mira aquí viene en la gualdeadura la pasta el soplete con su tanque esto fue aparte y ese es el complejo que vamos a ocupar sale aquí está la pipa ahorita vamos a enseñar el proceso con esta herramienta vamos a lijar el complejo por dentro y la pipa y te voy a enseñar cómo se vuelve a primero que lijarle bien lijadito para un lado y para el otro lado buen rato ok el motivo es para que quede el resposo y la soldadura entre adentro consejo no meter la mano ahí no se requiere me toca con el dedo porque si lo metes se contamina y ya la soldadura no pega así pero tenemos preparado en la orilla de él de la rica tenemos lo mismo sí un pequeñito error tengo pegado el techo esto lo vamos a eliminar recuérdalo no contaminar no contaminar con los dedos lo que se está volteando vamos a abrir el kit lo que viene aquí viene el kit para soldar vamos a ir con mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado aquí la pistola la soldadura y la luchita la vamos a parla la vamos a parla se le quita el tapón de aquí así y aquí va a entrar esta cosa de aquí así miren entonces ya después de que la traga esto la vas a dar rosca apretarlo con la mano no es necesario aquí se abre pero estoy dando un parable el copre ok ahora lo que vamos a hacer es preparar la trutadura este parquecito viene con la trutadura es poquita pero apenas se requiere tanto ok agarras pasta basta de esta queda una niña muy poquita pero bueno como dijo la la trutura bueno pero en fin ok ahí se cayó y lo mismo le ponemos aquí así un poquito esto es para que la soldadura borra y queda bien embarradito alrededor ok en ambos lados los embutimos aquí así vamos a meterlo para adentro porque no está aquí se le abre ya metimos bien la pipa con su pasta se le abre lo vamos a calentar miren la pipa solita va a cambiar un poquito de color va a ponerse un poquito oscurita y es por lo que está lista para la soldadura y es por lo que está listo y es por lo que está listo ya no se que es lo que hace la barcita pero se recorre para adentro y se y se solda, esta un poquito caliente, ahorita la vamos a instalar, vamos a hacer unos codos para allá y para las pipas, pero este es el proceso que lleva para soldar, esta completamente caliente pero vamos a dejarlo, bueno amigos pues ya que ya llegamos con la pipa que va a ir de la agua fría a las manos de la cocina, aquí ya esta guardiado, esta haciendo humito porque la acabo de soldar, ya le puse pasita para ponerle la llave temporal para que ahora toco poder ir la llave, ahí viene la línea, ahí esta una T, la de tres cuartos y allá la meña, no se si sera mi idea o yo no se, pero yo pienso que, yo tengo entendido que la llave derecha es la fría y el lado izquierdo aquí va a correr la caliente, sale, voy a entrar con la derecha hasta allá, hasta la orilla con agua fría y regresamos con agua caliente, pero hasta aquí ahorita el transcurso, miren hasta ahí esta la T, tres cuartos, la meña tiene que ser todo el tiempo de tres cuartos, lo mas si se puede y ya las ramas de los lados, los que distribuyen a la llave pues ya de la meña esta bien, sale ahorita y ya nos miramos y ya estáis 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 y ya estáis